Y hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft otra vez aquí porque ustedes me lo han pedido, le agradezco a la gente que lo haya pedido, los que aún ven los únicos dos videos que tenía hasta ahora, bueno un saludo a Isabela112 que es la que nos va a patrocinar el mundo o algo así se puede llamar, bueno estamos con Carlos Ayamusa, hola Carlos, oh aquí está Hola, vaya, esa skin es muy rara, nunca la había visto, bueno Carlos Ayamusa, hola Marco, mande, oh quiero asustarte pero estás desnudo, eh desnudo, como, oh dios que horror, disculpen, vamos a ponernos presentables porque aquí hay una dama, vamos a ponernos el smoking, eh Vamos a ver, yo te sigo Isam, oh vaya, pixelabs, cante el muchacho, oh one piece, corre pequeño, corre, corre, bueno les quiero decir que este mundo no lo había visto, vamos a explorarlo, ese es el chiste del video, hay que seguir a Marco Esto es nuevo, oh vaya Megaman, increíble, un pixelate de Megaman, a ver si sabe volar, eh Ah, si les decía, este mundo no lo conozco, me acaban de invitar y vamos a hacer el video como salga, wow, vamos a ver que encontramos en este mundillo, que, bueno mundillo, vaya mundillo el mío, este es enorme Un gomba, oh Charmander, wow, se va a hacer de noche, que es eso de aquí Charmander, oh es un gato con mirada de pervertido, vaya, o es un oso, o un pedopil, no lo sé Oye, ¿cuál es tu pokémon, uno de tus pokémones favoritos? ¿Dónde estamos? Me gusta el síndaco, que es una ratita de fuego Ay, 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 uno de los que más me gusta a mí es Rayquaza Ah, Rayquaza sí, está bien Oh, una es mi uja Encepsi, ok Ay, qué mon Están bonitos Sí Es el rosa y Demian hizo el azul Y que representa a la hermandad No, no, ya está haciendo de noche, no me gusta que andes de noche aquí Empiezan a salir monstruos y... Y algo Bueno No, no he visto nunca muchas cosas desde que se actualizó Minecraft El aldeano, no he visto, no sé qué son, no he visto tampoco No, no, estoy comiendo helado yo, yo estoy comiendo helado A un dragón que dice en el dragón final, algo así A ver si ahorita vamos por él No lo sé, ahorita vamos a enseñarles este mundo Porque yo también lo quiero ver Acá, en la casita con fuego Ah, vamos a la casa con fuego a dormir Vaya, ¿por qué no me deja dormir? ¿Qué pasó? Ay, espérame, espérame Me he dormido Oh, ya Oh, muchas gracias Se me olvida por el privilegio A ver, ¿dónde estábamos? Vamos a seguir viendo el mundo Creo que mi lag no me permite ver más allá Pero se me hace que ver más cosas Los mews Ah, miren allá que es Union Cat Ah, ¿cómo se llama ese pájaro? No lo puedo creer Vamos, corre, 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 corre La Pony Flutter Chai Es mi día de suerte Dígame enfermo Pero esta Pony me pone así ¿Sabes qué van a quedar los cerditos cabezones? Me pone loco Me enamora, Dios ¿Qué? Ah, Dios Olviden eso que pasó Es que a veces pierdo el control Olviendo esto Vamos a ver qué hay más allá Ven, sígueme ¿Qué hay por acá? Uh, qué sucio Vamos a montar este pony Eso no sé qué es de allá Ah, siempre había soñado con estar arriba de un pony Al menos puedo cumplir mi sueño así A ver, se lo saco algo Vamos allá ¿Qué es eso de ahí? Ah, deben ser los aldeanos Hola, señores aldeanos ¿Cómo les va? Lo tomaré como bien Son Son parecidas a las vacas Son parecidas a las vacas Ay, toma No vas a decirle cerdito bebé Corre, corre, corre Que los aldeanos nos quieren matar Un Pikachu Oh Un Esparta Con una espada Es un Creeper El agua gay del cielo Y ya vamos a hablar con los aldeanos Ah, ya están Parece que hayan encontrado a los aldeanos Voy a buscarlos Ahí están, ahí están Sigue el aldeano 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 Señor pulpo A ver, a ver Señor aldeano Quédese quieto ¿Cómo? ¿Cómo lo reaparece? Son los huevos Ahí está, ahí está Excelente Ahí quedan si quietos ¿Cuál es el aldeano? Voy a tomarles una foto Son mágicos que tampoco saben De los huevos Listo para Facebook Vete en pica de X Y vete donde está El cubo de lava Ahí están los Ah, la lava Los huevos Ajá Bueno, les quiero A decir que Ellos no me pueden escuchar Ahorita Bueno, se apagó De más rato O sea, por eso Ahí están hablando aparte Y les platico otras cosas Bueno, este mono No sé quién es Ya vi que no está Unido al juego No sé qué sea Disculpen si estoy Un poco nuevo Para el Minecraft Pero le digo Que no lo había jugado Desde que se actualizó Aunque hay límite Oh, otro Mega Man Ah, bueno Miren, es Mega Man Qué buen gusto Tiene Isabela, eh Poniendo a Mega Man Mega Man es mi juego favorito Bueno, de mis juegos favoritos Un zombie gigante Viene esa Porque fue Ay, Carlos Hola, Carlos No me escucha No, pero tenemos A dónde está el Amarco Aquí estoy Ajá, no me escucha Verdad ¿Qué son estas cosas? Ah, ya la veo el Amarco Vamos a ver a la Pony otra vez Es que me gustó mucho Vamos a... No, pero otro día fue Donde está Vegeta y... ¿Vegeta? ¿Dónde está Vegeta? No veo ¿Dónde anda? No veo a Vegeta y Goku Está acá ¿Dónde? Pikachu, Master Chief, Miku Y ahí están ellos A ver... A ver... Ah, este es Miku Uy, mi lag no me deja verlo Bueno, puedo ver una Miku a la mitad Disculpen el lag Este es el precio de... De tener un internet horrible Con... El perrito que habla Bueno, ya está cargando Bien Ryan Cat ¿Sabes cómo cruzar animales? No, ¿cómo le hago? Yo quería poner este cerdo encima del otro Pero no sale ¿De qué están hablando? Para que tengan hijos Tienes que darle... Tienes que darle... Mira, luego vienen a Jami No es cierto Vaya, que genial Y ahora se aman Vamos a ver Dicen que se están amando los puercos Joder, cerdito cabello Ah, estos son cerdos No son los aldeanos Creo que ya me había dado cuenta No, no me digan a mí Porque quieren ir a mi trigo No, les voy a dar mil trigos mío Y a los pollos A los pollos No se les cruza con trigo Se les cruza con semillas Ah, ¿estamos hablando de pollos? Este Oh, este es quien está genial ¿Qué es como un gato? Poshu La gachina ¿Dónde está el chico? Ah, mira, ¿qué es lo señor? Ah, los pollos Son patos No, por qué Ser perro Tendré que matarlos No, no Le activé la música al Minecraft Me están dando ataques de epilepsia Con esta música Esta música me hace daño Me hace pensar cosas extrañas Ah, es más feliz Se la tenía desactivada Pero no sé quién se la activó Hace mucho que no lo juego Carlos ahí usa, no se mueve Hola Marco Ya te di jamón, Carlos Hola ¿Qué necesitas, Marco? ¿Sí? Vamos a ver al Ender Dragon ¿Por qué Marco no habla? Porque está haciendo el audio Ah, es que ustedes no me escuchan Sí, estoy haciendo el audio ¿Cómo puedo hablar sin el Ender? Toma jamón Bueno, ya que yo hago el portal Sí, estoy hablando Pero Está hablando Con el idioma apagada Mi chupo que es Ah, el portal Ya le están haciendo el Ender Dragon Con el Ender Con el Ender ¿Qué miel? Parece algo extraño Alguien ya creó un portal Dicen que es un portal Hacia el jefe final del juego Me habían contado Pero nunca lo había visto Vamos a verlo por primera vez aquí Ay, ya lo están rompiendo ¿Qué pasó? Bueno ¿No puede haber dos? No, no puede haber dos Ah, ya Están hablando de que ya hay un portal Leche Creo que no puede haber dos Perdónen Ya saben que soy un novato en esto Bueno No me comenten cosas feas Ya saben que yo no juego Minecraft Gracias por pedir los videos de Minecraft Se los agradezco Bueno, lo hice Prácticamente Porque ya me habían pedido muchos Después de los primeros dos Y aquí estamos otra vez Espero que sea lo que esperaban ver La verdad Estoy en este mundo Porque no tenía nada en mi mundo No he construido nada Y miren Este está más interesante Que los míos Les agradezco Los que se suscriben al canal Si te está gustando el video Suscríbete Dame like Y en la página En la descripción del video Está mi página de Facebook Por si te interesa hacer una pregunta Una recomendación de video Lo que tú quieras Ahí siempre contesto O mandarme mensajes Lo que sea Bueno Vamos a explorar el mundo Este Ay, un pitufo No, corre, corre No, esos me dan miedo Mejor aquí con la pony Esperen, esperen Es un fallo Ah, aquí está Carlos Hola, Carlos Toma jamón, Carlos Ay, ese cayó Oh, él también tiene jamón A ver, ¿qué le puedo dar yo? Ah, ¿qué es esto? ¿Qué armas mortales hay aquí? Esta debe ser el arma más mortal del juego Ah, un palo Con un lazo Ok, ok Tenga, tenga Me pregunto ¿Por qué no se hace el portal? Un combate mano a mano En el suelo, Carlos Vamos Todo se destruye De un golpe Estamos en creativo Oh, me está dando chocolate ¿Va a ver otro portal encendido? Que no se guardó Carlos, ven a ver el pony Oh, ya se va Bueno, no Tiene que tener algo negro adentro, ¿no? El Carlos es un señor brony Igual que yo Sí, ya ahora sí se los voy a admitir Soy un brony Me gusta ver esta serie Es muy buena Ya, creo que ya se habían dado cuenta También en otros videos Vaya Se los recomiendo Es un anime muy bueno Sí, ya es anime Porque ya está en japonés Y yo lo veo en japonés Y está muy bueno Aunque creo que sacan Los videos de internet Bueno, ya se tardaron En hacer el portal Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo me hubiera enterado Allen Yo me hubiera aparecido Y no sé qué Ha entrado Allen Tin, tin, tin Tin, tin, tin Esto definitivamente es un chocolate Solo que está envuelto En algo No sé qué sea Debe ser oro Es chocolate Oh, miren No, no encuentro Me voy a Len Me voy a Len No, no es cierto Y tampoco los ojos Me llenan hacia él No puedo lanzar ojos ¿Por qué no puedo lanzar ojos? Ahí llegó Carlos Vale, Carlos ¿Qué me va a dar? ¿Me estará dando algo? Que me va a dar Toma chocolate Está cambiando cosas En su mano Y seguro No me va a dar nada Nunca me regala nada Bueno, vamos a mandar saludos Mientras A todos los que están conectados aquí Un saludo de todos ellos Me han agregado de YouTube De YouTube Dije, qué raro, eh Un saludo a todas estas personas Me han agregado Gracias por suscribirse Y invitarme de amigo Bueno Que se pasen muy bien la semana La otra semana Ya saben Me pueden mandar solicitud Y todos los runes Yo las acepto Que los que quieran Bueno, ahorita nada Se enseño a los conectados Porque nos vamos a esto Ah Gracias a Isabela 112 Por prestarme el mundo este O dejarme estar en él Para hacer este video ¿Quién me está pegando? Oh Tú debes ser el aldeano, eh Me está Bañando en burbujas Ah Este es otro Carlos Este es un Carlos falso, eh Sin crearse No le hagan caso Esto es imposible Creo que se unió alguien más Ah Oh ¿Qué es esto? Son gases No sé Ya se va a hacer de noche otra vez Y no más No está el portal Bueno Si no Lo voy a cortar el video Hasta que ya estemos En el portal de Lend Algo así le dicen Portal final No sé ¿Qué es esto? Una Una utopía salvaje En el aire No lo encuentro Carlos No lo encuentro Si quieren después Lo podemos ver Ah Tengo que encontrarlo O sea que ya terminen el video Y me meto a otro mundo Y ahí lo ven A ver Lo voy a cortar Sí pues O no sé si Marco Quiera Sí, sí, sí Vamos a cortarlo Espérenme Ah Ya estamos de regreso Ahora sí vamos a ir Al este Ale No sé Ay no sé ni cómo decirle Sí, está bien Oh Estaba siendo un poco extraño ahora Sí Pero es fácil Bueno me dijeron Que me equipe mis armas Y mis todo esto Oh Los pantalones Son importantes Espada Y Ah Un arco Me gusta el arco Porque se parece al Ninja Gaiden 2 Cuando apuntas tu arco Aunque aquí no soy bueno Disparando el arco Ok Vamos a vestirnos Los zapatos Estos de diamante Los pantaloncillos ¿Y a dónde vamos ahora? Ah Ahí está el portal Ahora sí Ay Desapareció Isabela Vamos ¿Dónde estamos? Ay Pensé que íbamos a ir Al mundo inferior Espérame Espérame Hola señores Endermans No ataquen a los Endermans Solo ataquen al Ender Dragon ¿Y qué será un Enderman? Miren Esos aliens De ahí al lado Oye Ahí voy Ender Ahí voy Escucha un ruido extraño Como si está el Juan de Slenderman Ay El dragón de Ender ¿Qué es esto? ¿Será posible un jefazo final en Minecraft? No lo creo ¿Ya lo vieron? Ahí me disparan Si es un jefazo final en Minecraft No lo puedo creer Ahí arriba flotando Morando mis espacios A ver si le puedo despegar Ah, está bien grande Me habían contado de este mono Y a ver Nunca lo había visto Jamás Jamás No busco videos de Minecraft Si lo tengo aquí ¿Para qué buscar videos? Nunca lo había visto Vaya pero No se ve Casi es negro Ah Espero salga en la grabación Espero Puede ser trampa Puede destruir sus Puede destruir sus fuentes de vida No le podemos atinar una flecha Vaya Soy muy malo disparando este arco Ay Qué ruidero Está vomitando Definitivamente El dragón de Ender Está embarazado Mátenos Mátenos Vene 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 Está vomitando Podemos volar y matarlo Tranquilo Ah, es verdad Ah, sí Podemos volar Lo olvidé Vamos a darle palazos Yolo Muere Dragón del Ender Muere Muere Dragón de Ender Ven acá No escapes Estoy matando A un dragón De mi propia raza Si morirá Se ve muy gracioso Como es cuadrado Igual que todo el juego Si, espero Si algún día hay Minecraft 2 Como extra Incluyan el círculo Cuando vean El huevo del dragón Ender No lo vayan a quitar No le peguen Está bien No le pegamos Al huevo del dragón Pero no sé De qué habla Como que quita Son Ender Van Muere 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 Parece palomita Orale Peñanta Sin charros verdes Ay, soltó el limón Esto para qué servirá Quién sabe O vaya Creo que murió Pero hago una pelea mejor Pero qué esperar De un que fue así Venga, ven esa cosita De ahí ¿Cuál cosa? ¿Cuál? Ah Esta Es el huevo Ender Miren Está acá atrás Acá atrás Así se quita, miren Ponen este pistón Ponen la palanquita Ay, lo agarré Ok, si le pegan Si le pegan Este, se va a desaparecer ¿Para qué sirve? De adorno De adorno Ok, ya podemos regresar Ay, desapareció Vámonos Ay, no, que hice, rompí un pedacito ¿Y ahora qué hago? Ah, ¿qué es esto? ¿Será el final del juego? ¿Serán los créditos? ¿Quién sabe? Veo a ese jugador al que Te refieres Marco Ayabusa, oh, ese soy yo, sí Cuidado, ha alcanzado un nivel superior Ah, ya me aburrí de leerle Seguro que ya lo leyeron Ya saben que yo estoy noob y yo no lo había leído Bueno Nunca había leído estas letras Vamos a esperar a ver qué pasa Me gusta esperar después de los créditos A ver si pasa algo como Me contaron que después de Iron Man En Iron Man 3 Después de los créditos salía algo Y yo me salí del cine No me puedo creer Bueno, si sabes qué pasó Al final de los créditos de Iron Man 3 Por favor, coméntamelo Porque me interesaría saberlo Pero me da flojera en internet Y dudo encontrar Eso en internet Bueno, y esto ya está tardando Yo esperaba Un final, algo así como el de Ninja Gaiden 2 Bueno, también No hay que pedir tanto ¿Qué pasó? Mande, ya no escucho a nadie Este juego me está transportando a otra dimensión parece ¿Será el final esto? Sí ¿Y esto qué es? Un libro Vamos a leer la Biblia aquí ¿Qué es eso? Para el mundo real En un pliego de isla Ya aburrí Vamos a mandarle saludos a los amigos desconectados Porque luego dicen que no los saco en videos Aquí están saliendo en videos Si ya me habéis invitado y estás en esta lista Estás, saliste en mi video Es que mucha gente luego quiere salir Aquí están saliendo Ya fueron los desconectados Ya me aburrí, ya los quité A ver, ¿y ahora qué va a pasar? No escucho a nadie ¿Dónde estoy? ¿Dónde? No, fui transportando a otra dimensión Desconocida, no ¿Y ahora qué me quedo? Ah, mira, sí me escucha el Carlos Señora vaca Deme de su sabiduría Para saber dónde estoy, por favor Dígame si sí o no No ¿Diga alguien aquí? ¿Qué? Es un cerdo, me dijo que no Estoy leyendo No me lo puedo creer Muere Ajá Ahora comeré chuletas de sabiduría De vaca Vaya, era mi único amigo en este mundo Y ahora Ahora estoy solo de nuevo Ah, ese fue el fin entonces De Minecraft Ah Ah, mira, Carlos ha salido del fin Ah, ya lo vi Ah, entonces no estaba solo Ay, Mar, como lo has dicho ¿Dónde estás? Acá estoy Bueno, muchas gracias por haber visto el video Espero Hayas sido lo que hayas esperado Muchas gracias por haberlo visto En serio Espero te haya gustado Y le des un like Te suscribas Si no, pues ni modo Muchas gracias por haberlo visto Yo soy Marco Yabusa Y nos vemos en algún otro video De algún otro juego Y adiós